La controversial ley de justicia tributaria sigue causando revuelo en varios sectores del país y las tensiones entre el sector privado y el gobierno cada día son más fuertes. Desde el Congreso Nacional la Comisión de Dictamen continúa analizando el anteproyecto de ley. Para el lunes está citado el Consejo Hondurino de Empresa Privada, quien tendrá dos horas para exponer su posición ante esta normativa. La vamos a exponer el día lunes a las dos de la tarde ante la Comisión de Dictamen. No ante ninguna otra autoridad, sino que vamos a la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional de la República. Ah, bueno, porque teníamos que escuchar, nosotros somos personas responsables en esta organización y la organización siempre lleva sus documentos elaborados con propuestas y las deja por escrito al Congreso Nacional. La reunión va a ser de dos a cuatro de la tarde y ahí vamos a exponer en esas dos horas todo el planteamiento que tiene el sector privado. Esta ley vendría a darle un esquema de un pago de impuestos según los miembros del Poder Popular justo a los demás empresarios que este día han salido a la defensa de la referida normativa, que al aprobarse se verá reflejado estos fondos que no se pagan por exoneraciones y será invertido en varios proyectos del Estado. A fortalecer y a beneficiar al pueblo hondureño, ¿en qué sentido? Estamos buscando que las exoneraciones que se han dado a los grupos económicos, pues sean revisadas y sean quizás revocadas las que tengan que revocar, porque en este país hay exoneraciones, hay empresas exoneradas incluso ligadas al narcotráfico. En este país hay 10 familias que controlan 25 empresas que son los emporios económicos que están exonerados. Los empresarios agroindustriales manifiestan que ellos no tienen problemas al respecto, pues todos ellos pagan los tributos al fisco y no tienen beneficios con estas exoneraciones. Pues mire, tengo entendido que, bueno, yo creo que no todos aplican, ¿verdad? O sea, pues de repente a los que no han cumplido con los requerimientos, exactamente, con los requerimientos de estas leyes que favorecen. Yo creo que decir todos o los grandes no, serían algunos que no han cumplido. ¿Por qué han exigido el pago de los tributos? O que no han cumplido las normas que exigen estas exoneraciones, ¿verdad? La aprobación de la ley sigue siendo rechazada por el sector privado, puesto que para ellos el quitar estas exoneraciones les obliga a los empresarios internacionales a retirar sus capitales y por ende se reducen los empleos según su postura. Sí, es que mire, socializar no se hace socialización en 30 minutos. Nosotros vamos a tomarnos las dos horas que nos dieron para exponerle a la comisión de dictamen los criterios del sector privado. Bueno, es afectado todo el país, ¿verdad? No solamente el sector privado, es la sociedad la que va a ir perjudicada, los hondureños y las hondureñas que viven en Honduras. El director de aduanas lamenta que los empresarios estén obligando a sus empleados a salir a las calles a protestar, amenazándoles que si no salen a ejercer su derecho, les quitarán el empleo. Quienes están en contra son los que nunca se les ha hecho una auditoría en más de 40, 50 años que han sobrevivido las exoneraciones. Quienes están en contra son aquellos que abusaron, que no generaron empleo, que les dedicaron decretos legislativos individualizados para sus empresas a finales del año 2021. Ellos son los que se oponen a que haya verdadera justicia tributaria en nuestro país. El Congreso Nacional es quien tiene la última palabra respecto a este tema, que podría culminar de socializarse dentro de dos semanas para luego llevarla al hemiciclo a su pronta aprobación. Lili Valladares, Noticias.